esta parte de la máquina en donde nosotros vamos a poder encontrar la caja de velocidades en este caso estamos hablando de una máquina apresadora universal marca lagun f 1250 esta caja de velocidades tiene velocidades bajas a este lado y a este otro lado tiene velocidades altas las velocidades bajas oscilan de 35 a 250 rpm y en el caso de la flecha bueno a este lado sería que tenemos velocidades que van de 250 a 1800 1800 rpm las velocidades se pueden regular con polea ajustable y aquí nosotros lo que hacemos es podemos elegir el sentido de giro del árbol principal y ¡Suscríbete! Esta es una horquilla, vamos a decir así, tiene esa muestra engrana con este piñón. Y lo que hace él es moverlo para un lado o para el otro. Este de acá, ese es el motor, este de acá abajo. Este es el intermediario que va a estar jugando con la velocidad baja o la velocidad alta. Entonces, cuando engrana esta transmisión de acá, lo que estamos haciendo es una velocidad baja. Y la horquilla acá lo mueve para el otro lado. Y lo que logramos ahí es una velocidad alta. Vamos a encender acá y vamos a ver los piñones ahí. Ahora, lo apagamos. Si lo ponemos en el centro es que está neutro. Si lo ponemos en este lado, tenemos bajas velocidades. Si lo ponemos para acá, es una velocidad alta. Ahora, miremos acá, estábamos en velocidad baja. Entonces, al ponerlo a una velocidad alta, poner la cámara por acá, para que se vea, no, como por aquí. Ahí. Entonces, lo que hacemos nosotros es moverlo allá y engrana con el piñón allá arriba. Y es ahí como logramos nosotros obtener una velocidad alta. Si no engrana, hay que mover el cabezal acá. Y ahí ya está engranando. Entonces, ahí vamos a lograr una velocidad alta cuando nosotros lo encendamos. No lo puedo dejar mucho tiempo en el centro porque lo tenemos en aceite, ¿verdad? Pero por cuestiones didácticas lo estoy haciendo para que ustedes vean cómo es que funciona este mecanismo. Una caja de velocidad de una máquina fresadora, sencilla. Veamos cómo es internamente la máquina, los ejes que están. Vamos a tratar de hacer un pequeño diagrama de una cadena cinemática de los componentes que están ahí. Entonces, comenzamos en la parte inferior. Vamos a tener un eje, va a estar montado un motor. Este va a ser el motor. Tiene su balinera y, bueno, ya todos ustedes manejan eso, ¿verdad? Acá, en este motor, vamos a encontrar nosotros una polea de discos ajustable. Que es, bueno, hay personas que le dicen poleas reguladoras de velocidad. Ahí le dicen poleas ajustable. Tiene varios nombres. Acá, en el final, en el final del eje, pudimos observar que hay un resorte. Vamos a decir así, una cadena cinemática de un resorte. Que es el que le permite al... Vamos a decir así, este resorte es el que le permite a la polea mantenerlo presionado. Para que, este, mantenga apretada la correa cuando ésta se ajuste. Ahora venimos en la parte superior. La correa une para hacia arriba. Vamos a decir hasta por... Más o menos está por ahí. Aquí, en esta parte, nosotros vamos a encontrar lo que estábamos viendo los otros dos discos. Aquí viene el eje. En este eje hay un tornillo con un avance automático. Perdón, manual, porque es una manivela. Entonces, aquí vamos a dibujar una pequeña manivela. Así de esa manera. Esa es la manivela. Aquí hay otro par de balineras. Las balineras en una norma no se representan así, pero luego lo vamos a hacer así. Aquí hay otra balinera. Que es la que le permite, según el giro que le demos a esta manivela, pues le permite acercarse o bien alejarse a este disco que está acá. A este disco que está acá. Este disco que está acá va en el árbol principal que sale acá. En ese árbol están montados dos piñones, que son los que vimos en el trabajo anterior. Un piñón grande que engrana con un piñón pequeño. Este es el árbol portafresa ahí. Entonces, aquí en este árbol portafresa hay un piñón pequeño. Aquí en el árbol portafresa hay un piñón grande. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, en este árbol hay dos piñones acá. Cuando el grande engrana con este, se obtienen velocidades bajas. Altas. No nos confundamos. Cuando el pequeño engrana con este de acá, con este grande, entonces se obtienen velocidades bajas. Esa es la cadena. Y aquí se monta el árbol portafresa. Aquí se monta el árbol portafresa allá de la máquina. Pero, ¿qué es lo que en realidad permite que acá nosotros variemos la velocidad? Todos saben de que en el caso del mecanismo de correas y poleas, el cálculo de velocidades se da por el cambio o la variación de los diámetros. En todo caso, este sería el motriz porque es donde está montado, la polea está montada en el motor. Este sería el conducido porque es donde nosotros vamos a encontrar, vamos a recibir la transmisión. La relación de transmisión ustedes la deben de saber también, ¿verdad? Hay una ecuación para eso. N1 sobre D1 va a ser igual a D2 sobre N2. Y de esta relación de transmisión se hacen los cálculos. Pero, eso se hace cuando la polea es una polea normal. O sea, tiene un canal y no se puede variar el diámetro. Pero nosotros aquí variamos el diámetro. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que cuando yo lo giro en un sentido y este disco de acá se va retirando, ¿qué es lo que va pasando? La correa va perdiendo distancia. El diámetro de aquí se va haciendo menor y este de acá se va haciendo mayor. Y eso ocurre de manera inversa. Cuando yo lo giro, el disco se va acercando. Al ir acercando el disco, va presionando la correa. La correa va buscando hacia arriba. Al ir la correa hacia arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Va agrandando el diámetro. Significa que este diámetro se va haciendo más grande. Este diámetro se va haciendo más pequeño. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Velocidades bajas. El diámetro de acá se va a hacer más pequeño. Y este diámetro de acá se va a hacer más grande. Entonces, tenemos las velocidades bajas. Y es por eso, ¿verdad? Es así como trabaja el mecanismo de poleas ajustables. O como le dicen, poleas reguladoras de velocidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!